Bienvenidos a un nuevo video de Anzagaba Vida Real Vida de Real Truck Simulator y Bass Simulator Chicos, aquí estoy diciéndoles que vamos a recorrer una ruta no sé dónde es Chicos, ya había casi, ya había habido un accidente Ya pues no estén hablando por favor, pero vamos viajando No, no, no me acuerdo qué ruta, este, la Victoria Ay, la Victoria La Victoria, la Victoria dónde Ya, vale, ya me preguntaron la Victoria Universidad de Chipán, Chiclayo Después dicen que es de, después dicen que los de, después dicen los de México Que es de, que, que esa, que esa universidad en, en, y la Calápagos O los ecuatorianos dicen que están en Medellín o que los peruanos dicen que están en Lima No Por favor Eso, eso que da acá en Chiclayo, eso no iba a venir Ya, pero... Ya, le convenció la Carmen No quería mandarla A ver, es, me gustaría que... Me gustaría que... Me gustaría que... ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? Hola chicos Vamos a... Acá estamos viajando, me gusta este viaje Cuando cruzamos vamos a pasar y llegamos a... vamos a llegar a un... ya Número uno, este es la Victoria Vamos a... tres, dos, uno Chicos, bienvenidos a... Chiclayo Bienvenidos chicos, estamos acá de nuevo Tres pistas No sé dónde queda la universidad sin... 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 Chiclayo Chicos, este es... Chiclayo, seguimos siendo el Chiclayo No vamos a... son tres minutos, pero... Chicos, estamos acá Vamos directo... no sé, vamos a voltear Vamos a... Vamos a ir así Y vamos a... no sabemos si nos vamos a ir con... de... de... mira... Así... o así... no lo ven, pero vamos... no sé si vamos a ir recto o vamos a ir... vamos a voltear Pero cortamos el vídeo Chicos, estamos llegando... este... No, mire arriba Espérense, pero vamos a llegar... No, mire arriba Vamos a... No, mire arriba Mira, ahorita estoy viendo... ¿Viste? Ahorita estoy viendo... Espérate... Llega... Ya... Ahorita... Ahorita, chicos Chicos, pimentel, carretera pimentel, chicos Este es... para acá se va directo a la playa También se va directo a donde va... Aaaa... Pfff... Algunos grifos... Sí, hay unos de 400 Sí... También nos vamos directo para algún... Ahí salen a la ruta... 400... Vale, algún... Acá viene... Acá hay dos... Acá hay dos... Acá hay dos... Una ruta alterna... Y una ruta... Ya... Creo que ya nos despedimos... Chao, chicos... Bye, bye... Y apú Duval de Europa, Kenny Diego